Cofin Calalinda es una colección de vinos de alta calidad, joven y actual. Su espíritu innovador inspira a descubrir las cosas que más nos gustan y a encontrar esos pequeños momentos únicos de disfrute. Hoy Cofin Calalinda se acerca a algunos tips sobre esos vinos que no son ni tintos ni blancos, los rosados. Históricamente el rosado era en Europa un vino seco y delicado, aunque tras la Segunda Guerra Mundial se popularizó el consumo de rosados dulzones y más masivos de calidad media. Pero hoy el nuevo mundo está retornando a su estilo inicial y ganando cada vez más adeptos. El vino rosado es nada más y nada menos que un vino elaborado con uvas tintas con poca maceración. Los tintos tienen ese color entre rojo y violeta porque se maceran los ollejos de las uvas que contienen materia colorante junto con el jugo de las mismas. Ahora bien, si la maceración dura menos tiempo, el color del jugo será apenas tenue y el resultado un vino rosado. Por eso, la expresión de vino de una sola noche, que se usaba para referirse a los rosados, no aludía a una relación amorosa efímera sino al tiempo que han pasado macerándose los jugos para su elaboración. Finca La Linda Rosé Malbec es un fiel representante de los rosados de calidad. Es un vino fresco, seco y frutado elaborado a partir de uvas Malbec. Sus aromas remiten a frutas rojas y en boca presenta sensaciones dulces. Es ideal para disfrutar como aperitivo o para acompañarlo con un postre. Hacete fan de Finca La Linda en Facebook. Finca La Linda Vinos.